El Círculo Infantil Estrellita Roja de San Luis tiene una matrícula de 218 niños desde segundo año de vida hasta preescolar. Por estos días asisten entre 8 y 10 pequeños que agrupados en un solo salón realizan las actividades propias de una jornada donde el juego sobresale. Los pequeños comentan para la televisión algunas de las normas higiénicas que a diario practican. Que no se puede chupar el dedo, ni se puede meter la mano en la nariz y hay que lavarse las manos con agua y jabón y con cloro y ponerse la sobuco y toser con el codo y no tenudar arriba de uno. A ver las medidas, ¿cuáles son? Tapar las manos en la boca, no meterse la mano en la nariz y taparse la boca con el codo. Y una elemental, la principal, lavarse las manos, ¿cómo? Con agua y jabón. Desde el Círculo Infantil San Luisero Estrellita Roja, niñas y niños están protegidos. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.